Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales en el municipio de Saravena, quienes nos ven a través de cablevisión Canal 10. Los invitamos a ver a continuación los titulares de los hechos más importantes que son noticias en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Joven estudiante resultó herido al pisar una mina antipersona en la vereda Los Oasis, en Arauquita. El grupo especial migratorio realizó varios allanamientos en el municipio de Arauca. 11 personas capturadas y gran cantidad de mercancía incautada. Policía Nacional incautó más de 30 cabezas de ganado que eran de contrabando en el municipio de Tame. Unidad de Salud lanza en el Día Internacional de la Mujer estrategias para erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres. Policía de Tránsito de Arauca entregó una flor en vez de solicitar documentos a las mujeres que transitaban por los puestos de controles. Habitante del barrio Flor de Millano denuncian que la vía principal se convierte en una gran piscina cuando llueve. Y un estudiante del municipio de Arauquita resultó gravemente herido al pisar una mina antipersonal en la vereda Los Oasis. El cuerpo de bomberos de ese municipio auxilió al estudiante y lo trasladó hasta el hospital local de Saravena. Un menor de edad resultó herido a pisar una mina antipersona en el área rural del municipio de Arauquita. Con este joven en menos de 48 horas han resultado tres personas heridas por estos artefactos explosivos sembrados por grupos al margen de la ley. Sobre las 7 y 15 de la mañana se recibe el llamado de la comunidad del sector del Oasis indicando que se va a presentar una novedad con un joven que había caído en un campo minado. De forma inmediata y con el apoyo de la comunidad se logra evacuar a este joven a un lugar seguro y se le prestan los primeros auxilios. Asimismo también una ambulancia del hospital San Ricardo Pampuri de la Esmeralda llega con todo su equipo médico y trasladan a este joven a un hospital de segundo nivel. Los hechos se registraron en horas de la mañana cuando el infante transitaba desde la vereda Filipinas hacia el Oasis en compañía de su madre cuando pisó el artefacto explosivo que lo dejó gravemente herido. Es muy grave. La Defensoría del Pueblo por medio del sistema de alertas tempranas ha alertado sobre el riesgo inminente para las poblaciones campesinas e indígenas por el sembrado de minas antipersonal por parte de grupos armados ilegales. Hemos tenido en el último mes por lo menos cuatro accidentes. De esas cuatro personas de la población civil han resultado afectadas. El joven fue identificado como Edwin Fabián González de 15 años quien resultó herido en una de sus piernas y brazo por las esquirlas del artefacto explosivo. Hoy ha resultado afectado un menor de edad, un niño de 15 años que se dirigía al colegio. Esta situación es muy grave y la invitación que estamos haciendo es para que cuanto antes, ojalá hoy mismo, se pueda reactivar el Comité Departamental de Lucha contra Minas Antipersonal y podamos tomar las medidas de prevención y de educación en el riesgo como también de atención a las víctimas por este flagelo. Los organismos de socorro del municipio de Arauquita de inmediato se trasladaron al sector de la vereda del Oasis a prestarle los primeros auxilios y luego llevarlo al Hospital de Saravena donde recibe atención médica. Inicialmente ha sido atendido por las autoridades en Arauquita, sin embargo la comunidad del Oasis sí ha llegado a la Defensoría información de que les preocupa mucho la situación y sobre todo es que no hay educación en el riesgo contra minas y Arauca tiene campos minados por todas partes. Las tropas del Ejército Nacional realizan un barrido en diferentes sitios del Departamento de Arauca para detectar los campos minados que han sembrado los grupos terroristas en esta región del país. Y diferentes operativos en toda la frontera de Arauca viene realizando el Grupo Especial Migratorio. Recientemente se capturaron 11 personas y se incautó gran material de contrabando. El Grupo Especial Migratorio realizaron varios allanamientos en el municipio de Arauca y se logró incautar gran cantidad de mercancía de contrabando en esta zona de frontera. 11 personas fueron capturadas. Bueno, en la ofensiva nacional contra el delito, ordenada por la Presidencia de la República de Colombia, la Fuerza de Tarea Quirón, la Policía Nacional, la Armada Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales aquí en Arauca, con el Grupo Especial Migratorio y los apoyos de la Dirección de Policía Judicial, de Inteligencia, de la Policía Fiscal Aduanera, desarrollamos aquí en el departamento de Arauca una operación denominada Machín, en la cual se están dando cumplimiento a siete órdenes de registro de allanamiento, donde pudimos lograr la captura de 11 personas que están en este momento en proceso de judicialización, a los cuales se les encontró elementos, materiales probatorios y líneas físicas, los cuales determinan que se estaban dedicando al tráfico y al delito de favorecimiento al contrabando de hidrocarburos. En el procedimiento que se realizó en Arauca Capital estuvo el Ejército, Armada Nacional, DIAN y la Fiscalía General de la Nación. En este procedimiento apoyaron obviamente las Fuerzas Especiales del Ejército, la Armada Nacional, la Fiscalía y nuestros hombres de la Policía Nacional, en donde lo que podemos apreciar son elementos que utilizaban estos grupos armados ilegales y delincuencia común sobre el sector del dique y la franja del río Arauca, donde tenemos el malecón, y es la segunda fase de la intervención que realizamos específicamente con el Grupo Especial Migratorio. El comandante del Departamento de Policía Arauca entregó el balance de la mercancía incautada. Los resultados obtenidos son las 11 personas capturadas, dos motocicletas que estaban siendo utilizadas para diferentes actividades delincuenciales, tenemos 120 kilogramos de carne también aprendida, 443 recipientes que se eran utilizados para el tráfico de hidrocarburo, más de 2.000 galones de combustible que fueron aprendidos, tenemos también una purina, otros elementos que se encontraron en este lugar, una persona que comandaba, lideraba y era cabecilla de esta estructura, también está siendo judicializada, unos elementos los cuales indican la comercialización, las rentas criminales que tenía esta organización, y posiblemente lo que se puede determinar es que estamos afectando la economía criminal de los grupos armados ilegales aquí en el Departamento de Arauca. Los operativos de este grupo especial continuarán en el Departamento de Arauca para contrarrestar el contrabando en esta zona de frontera. Y en un operativo realizado por la policía en el municipio de Tame, se incautó 30 cabezas de ganado que eran al parecer de contrabando. En esta misma acción policial, se capturaron tres personas que no presentaron la documentación para comprobar la legalidad de los animales. En el municipio de Tame, las autoridades del Departamento de Arauca recuperaron más de 30 cabezas de ganado que estaban siendo transportadas ilegalmente. La Policía Nacional, en el municipio de Tame, con sus hombres de Policía Judicial, el apoyo importantísimo de la Fuerza Tarea Quirón y los hombres del Ejército Nacional, desarrollaron esta operación, donde se lograban recuperar 36 cabezas de ganado, los cuales estaban siendo transportados por tres personas, los cuales se dejaron a su disposición, porque primero no presentaban los documentos soportes que lo reglamentaba como ganado legal. Después de hacer los peritajes a la documentación y a los mismos movientes, se puede establecer que es favorecimiento al contrabando de ganado. Por tal razón, se dejaron a disposición de la autoridad competente y en plena coordinación con la Dirección de Auro y Impuestos Nacionales, pues se procedió a hacer las actividades administrativas correspondientes y judiciales. Varias personas en esta zona de frontera siguen transportando ganado de contrabando hacia territorio colombiano. Es importante que tengamos en cuenta que la economía del país es fundamental y que todo elemento, artículo, semoviente, que llegue contrabando, pues obviamente afecta notablemente a la economía del país y más los semovientes que tienen o no tienen su vacunación correspondiente en el vecino país, que hace que sea un riesgo inminente para que se propague la enfermedad como la febratosa y otras que vienen conectas por el tráfico y la comercialización de estos semovientes en la capital del departamento y en los municipios que ya hemos focalizado como unos puntos fundamentales para hacer controles. Según el acto oficial, la comunidad y los ganaderos están denunciando el contrabando de ganado. Gracias a la colaboración de la ciudadanía, a las informaciones de los mismos ganaderos, de los comerciantes, están llamando oportunamente y nos informan los puntos específicos donde están pasando ganado en pie y carne en canal con el fin de poder llegar y desarticular las estructuras criminales y poder mejorar la economía de nuestro departamento. De otro lado, en Arauquita se realizó un operativo para incautar gran cantidad de madera. Se realizó una operación en el municipio de Arauquita en el cual se estaban transportando unos elementos que traen consigo grandes pérdidas a la fauna y la flora. Entonces el traficar ilegalmente con estos productos también afecta nuestro ecosistema y por este delito que es tan importante para preservar los recursos naturales también fueron dejados a disposición de la autoridad competente. El material incautado y las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes. Y en la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Unidad de Salud del Departamento de Arauca lanzó un programa para contrarrestar la violencia y la discriminación contra las mujeres en el departamento. La Administración Departamental a través de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y del Programa de Salud Mental están implementando grupos focales y estrategias para la construcción social de nuevas masculinidades desnaturalizando la violencia y discriminación contra la mujer. La Unidad de Salud a través del Programa de Convivencia Social y Salud Mental está desarrollando acciones que pretenden desestimar la cultura machista y patriarcal en el departamento de Arauca. Se están realizando a través de una resolución de ministerio y es iniciativa de ellos. Llevamos aproximadamente 20 días realizando grupos focales en las diferentes instituciones porque queremos saber qué piensan los hombres araucanos de las mujeres, para ellos qué significa ser hombres y cómo influye en su concepto de hombría, de masculinidad en la crianza de sus hijos y posteriormente en la interacción con los demás seres humanos en la vida social. Inicialmente la Unidad de Salud está llegando a las diferentes instituciones del departamento de Arauca. Inicialmente estamos, como decía, en instituciones como indagando acerca de qué es la masculinidad para los hombres araucanos. Ya después viene una segunda fase de la resolución que es las acciones de impacto. Entonces, a través de lo que encontremos en estos grupos focales en el ejercicio de la etnografía nos va a dar herramientas para plantear las acciones que se van a desarrollar. Para la funcionaria de la Unidad de Salud esta campaña es un reto muy grande porque esta región del país es muy machista. Es un reto grande sobre todo en un departamento tan machista como el nuestro. Es un reto grande porque encontramos que la violencia está arraigada en el inconsciente tanto de las mujeres como de los hombres. Entonces, desde pequeños les decimos cosas a los niños como los hombres no lloran, los hombres no muestran los sentimientos, este tipo de cosas. Entonces, el reto es empezar a desestimar este tipo de refranes, este tipo de comportamientos y lograr resignificar lo que se piensa acerca de que es ser hombre. La iniciativa nace porque el departamento de Arauca es uno de los que presenta un alto índice de violencia en contra de la mujer. Esta iniciativa nace de que Arauca es uno de los departamentos que presenta un alto índice de violencia en contra de la mujer. Aproximadamente 500 mujeres fueron víctimas de violencia durante el año 2016. Es una cifra totalmente alarmante y estas son las mujeres que nos denuncian. Imagínate las que están por debajo del registro. Las líneas de atención y emergencia de la unidad de salud están funcionando en un 100%. La línea de atención a urgencias y emergencias, programa bandera del programa de salud mental, es una herramienta que nos sirve para denunciar los casos, para brindar apoyo psicológico a estas mujeres y hombres que están siendo víctimas de violencia sexual, no solo mujeres, los hombres también son víctimas de violencia sexual, hay que tenerlo. Violencia sexual, perdón, y violencia de género. Hasta el momento no se han hecho intervenciones con los niños de Arauca. Aún no hemos entrado a hacer intervención con niños, hemos estado en instituciones trabajando con hombres, entonces por ejemplo nos encontramos que en una institución una de las preguntas es usted, ¿qué hace si está en un bar y un hombre viene a sacar a su pareja a bailar? La respuesta del hombre es no, pues la lleva, no, pues me paro y me voy. Entonces son cosas, hasta ahora vamos ahí, descubriendo qué piensan los hombres de este tipo de situaciones, aún no hemos llegado a intervenir. Posteriormente de acuerdo al diagnóstico que se encuentre se implementará la estrategia de impacto e invita a la comunidad a participar de manera activa el 8 de marzo del 2018. Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en Noticias Lalo paraucana. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el Ar en el departamento. Cravo Norte Calle Segunda número 337 teléfono 888-9115 Puerto Rondón Carrera Segunda número 265 teléfono 888-7138 Puerto Jordán Calle Séptima número 455 celular 310-584-2757 Tame Carrera 18 número 1406 teléfono 888-6389 Fortul Calle Sexta número 2203 teléfono 889-9030 Saravena Calle 20 número 1623 teléfono 889-1632 La Esmeralda Carrera Cuarta número 619 Arauquita Carrera Sexta número 527 teléfono 883-6168 Arauca Capital Carrera 22 número 2246 teléfono 885-2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo Esquema de rutas de recolección ordinaria 4 de la tarde a 12 de la noche Verde Libertadores Miramar Primero de Mayo Cabañas del Río 20 de Julio San Antonio 7 de Agosto Villa Celeste Coro Coras La Esperanza Frecuencia Lunes, Miércoles y Viernes Morada Santa Teresita Urbanización La Cayena Urbanización Palma Real Sector Femar Guarataros Urbanización Ciudad Jardín Urbanización Villa Jardín Urbanización Los Almendros Villa San Juan Altos de la Sabana Villa Cecilia Boulevard de la Ceiba Sabanales Porvenir El Triunfo La Victoria Frecuencia Lunes, Miércoles y Viernes Arauca en el Senado Albeiro Banegas Un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad y la construcción de la paz Marque el número 19, partido de la U, Albeiro Banegas, Senador Vota conciencia, vota inteligente, Daniel Linares, 102 Centro Democrático Compatriotas de Arauca Todo el afecto por ustedes Miguel Matus es la juventud con principios La juventud con rectitud La juventud con convicciones democráticas para la patria Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción De dinerales de complacencia con el delito Número 37 Al Senado Tarjetón del Centro Democrático Marque así Centro Democrático Número 37 El momento es ya Miguel Matus El momento es ya Etelíbar Torres, a la Cámara de Representantes, marque 102 Partido Liberal. Con algo humilde de pueblo le pone el corazón, buscando que Araucateca buena representación. Sabe las necesidades que tiene esta gran región, por eso Etelíbar Torres es nuestra mejor opción. Etelíbar Torres, renovación con corazón. Cuando usted elige Cambio Radical en Arauca, no solo elige a Facundo Castillo o la Cámara en Arauca. Elige Protección a la Niñez, elige Mejor Salud, elige Apoyo a la Tercera Edad, elige Cercanía, Deporte. Él es Facundo Castillo. Este es Cambio Radical. Este 11 de marzo, márquelo en el tarjetón. Cambio Radical, sí lo hace. Atención los araucanos, llegó el ex-policía amigo, hoy candidato a la Cámara. Por todos muy conocido, por el Centro Democrático un excelente partido. José Vicente Carreño seguro será elegido, en Puerto Rondón y Cravo y allá en Portul son testigos. Que Arauquita y Saravena y Entame estamos contigo. Amigas y amigos del Departamento de Arauca, les habla José Vicente Carreño. Los invito a que me respalden este 11 de marzo, marcando en el tarjetón Centro Democrático 101. A la Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. A la Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. Cambio Radical 10 no solo elige a Carlos Motoa al Senado. Elige compromiso con la gente, con la tercera edad, con la comunidad, con la juventud. Elige amistad, vocería regional, un liderazgo diferente. Él es Carlos Motoa. Este es Cambio Radical. Este 11 de marzo, márquelo en el tarjetón. Cambio Radical, sí lo hace. Una mujer llanera demostró que el cheno se respeta y tiene voz. Con criterio y disciplina defendió el agro al medio ambiente. La cultura, nuestra gente, sin miedo, dice basta con el abuso a la niñez, basta con el maltrato a la mujer, basta. Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón, porque soy llanera y trabajo por mi región. Se lo juro, mi paisano, con Maritza, primero el gano. U3 al Senado. Es hora de ver nuestra tierra de una forma diferente. Alexander Botía, 102 a la Cámara. Y en la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Policía de Tránsito en el municipio de Arauca se unió a la conmemoración. Entregaron rosas a las mujeres en los diferentes puestos de control. La Policía de Tránsito del municipio de Arauca realizó una campaña en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que consistía en entregarle una rosa a las mujeres que transitaban por los puestos de control de la Policía de Tránsito. Por parte de la seccional de Tránsito y Transporte Arauca, queremos realizar esta campaña simbolizando con una rosa la importancia que tienen las mujeres a nivel internacional para nosotros. Para las mujeres que transitaban por el sector, quedaron sorprendidas ya que hoy no les solicitaban los documentos de sus vehículos, sino que les regalaban una rosa. Bueno, pues está muy bien. Se siente un malagado. Súper contenta, pues nadie se espera un detalle como estos y pues de antemano darles las gracias a ellos por este bonito detalle. Pero el jefe de la Policía de Tránsito Urbano de Arauca le hizo un llamado a todas las mujeres para que carguen su documentación al día. Queremos con esta campaña sensibilizar y enaltecer la labor diaria de la mujer y darle a entender que son muy importantes para nosotros, pero también deben portar sus documentos en regla y contribuir con la seguridad vial. Al finalizar la jornada, la mayoría de las mujeres que transitaban en motocicletas y carros quedaron sorprendidas con el detalle que les entregaba los uniformados. La comunidad del barrio Flor de Millano, en el municipio de Arauca, denuncia que la vía de acceso principal a este sector se convierte en una piscina cuando llueve. Hacen un llamado a la administración municipal para que se arregle esta carretera. Habitantes del barrio Flor de Millano denunciaron que la vía principal de acceso al barrio, siempre que llueve se vuelve una gran piscina porque no tiene alcantarilla o pluvial. Bueno, la vía principal de Flor de Millano, esta es la entrada como usted bien ve, esta es la mejor de entrada, la de que todo el mundo entra para los colegios, para los otros barrios, esta es la entrada principal. Pero tenemos un pequeño problema, el problema donde estamos parados acá en este alrededor es una batea que cuando llueve el agua queda ahí tancada, el agua no sale. Lo otro es que las cunetas se mantienen llenas de mugre, de desecho, bueno, y un culver que está lleno, tiene casi como un metro de profundidad, está lleno de barro, ahí se consiguen botellas. Bueno, yo hice una limpieza hace como unos seis días, cuatro, antes de llover y de verdad que eso es la asquerosidad, y ahí para abajo las cunetas están insoportablemente sucias, no hay salida de agua. También en el lugar existe una empresa trasandina que no tiene desagües de aguas que utilizan allí y toda llega hasta la calle principal. El otro problema que tenemos es que tenemos una empresa trasandina y esa empresa trasandina no tiene salida de agua y ellos nos están tirando las aguas para esta calle, aún siendo cierto esto se vuelve un río completo. Entonces yo sí quisiera hacerle el llamado al señor alcalde o al que le corresponda, a ver hombre, esto sí sería bueno que esta vía la arreglaran desde un principio, bien, bien, porque esto lleva más de 20 años que no le han hecho un buen mantenimiento. Entonces sí sería bueno que el alcalde retomara eso, que hiciera un mejoramiento, o sea, un nuevo pavimentación y que sea con alto y con buen esfulo de agua, porque de verdad, yo que soy la dueña de este negocio, yo mantengo inundada. También se le hace un llamado a los vecinos para que ayuden a limpiar las cunetas de frente de cada una de sus viviendas. Aquí, yo los vecinos acá, no sé qué está pasando, pero la verdad que aquí son muy pocos los vecinos que hacen, que ayudan, colaboran con el aseo y esto nos corresponde a todo, esto no es, ni el gobierno nos tiene que limpiar el frente de la casa, ni mucho menos, todo el mundo tenemos que tener nuestra limpieza del frente de nuestras casas. De otro lado, la comunidad denunció que en horas de la noche los habitantes del sector de Flor de Millano realizan quemas de basura. Otro problema que se está presentando aquí en Flor de Millano es que, hay que decirlo, yo creo que la Policía Nacional, hay un código de policía de que deben de hacerlo cumplir ya. ¿Por qué? Porque es que aquí todos los santos días y todas las noches, a partir de las 9, 7, 8, 10 de la noche, hasta las 12 de la noche, quemas de basura. Hombre, ¿cómo es posible eso? Eso ya no se permite enviar cómo estamos, cómo tenemos el tiempo, la atmósfera, todo, todo esto nos enferma a todos. Entonces, yo le pido, le pido que por favor nos colaboren, nos ayude en este pedacito. Los habitantes de esta calle de Flor de Millano esperan que la Administración Municipal arregle esta vía porque si no, en invierno se inundarían sus viviendas. Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en Noticias Lalo Paraucana. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Esquema de rutas de recolección ordinaria. De 2 a 10 de la mañana, Amarilla, Urbanización Matajea, El Bosque, Villa María, Urbanización Flor Amarillo, Chorreras, El Paraíso, Centauro, Pedro Nel Jiménez, 12 de Octubre, 1 de Enero, Urbanización Las Palmeras, Urbanización El Arauco, Villa Esperanza, Urbanización María Emilia, Urbanización La Pradera, Sector Alcarabán, Urbanización Playitas, Villaluz, Divino Niño, La Granca. Urbanización Paraíso, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes, Naranja, Hospital, Avenida Rondón, Cristo Rey, Córdoba, San Luis, Miramar Frontera, desde Carrera 22 hasta Avenida Rondón, Frecuencia, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado. Arouca en el Senado, Albeiro Banegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad y la construcción de la paz. Marque el número 19, partido de la U, Albeiro Banegas, Senador. Vota a Conciencia, Vota Inteligente, Daniel Linares, 102 Centro Democrático. Representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya, Miguel Mato. Cuando usted elige Cambio Radical en Arauca, no solo elige a Facundo Castillo a la Cámara en Arauca. Elige protección a la niñez, elige mejor salud, elige apoyo a la tercera edad, elige cercanía, deporte. Él es Facundo Castillo. Este es Cambio Radical. Este 11 de marzo, márquelo en el tarjetón. Cambio Radical, sí lo hace. Atención los araucanos, llegó el ex-policía amigo, hoy candidato a la Cámara. Por todos muy conocido, por el Centro Democrático, un excelente partido. José Vicente Carreño seguro será elegido. En Puerto Rondón y Cravo, y allá en Portul son testigos. Que Arauquita y Saravena y Entame estamos contigo. Amigas y amigos del Departamento de Arauca, les habla José Vicente Carreño. Los invito a que me respalden este 11 de marzo, marcando en el tarjetón Centro Democrático 101, a la Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. La Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. La Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. 102, Partido Liberal. Con algo humilde de pueblo, él le pone el corazón, buscando que Arauca tenga buena representación. Sabe las necesidades que tiene esta gran región, por eso Ete Libar Torres es nuestra mejor opción. Ete Libar Torres, renovación con corazón. Cuando usted elige Cambio Radical 10, no solo elige a Carlos Motoa al Senado. Elige compromiso con la gente, con la tercera edad, con la comunidad, con la juventud. Elige amistad, vocería regional, un liderazgo diferente. Él es Carlos Motoa. Este es Cambio Radical. Este 11 de marzo, márquelo en el tarjetón. Cambio Radical, sí lo hace. Es hora de ver nuestra tierra de una forma diferente. Alexander Botía, 102 a la Cámara. ¡Basta! 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 ¡Con el abuso a la niñez, basta! ¡Con el maltrato a la mujer, basta! Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón, porque soy llanera y trabajo por mi región. ¡Se lo juro mi paisano! ¡Con Maritza! ¡Primero el gano! U3 al Senado. ¡Eneiro Rincón! Porque Arauca sí tiene representante. Amigas y amigos de Arauca, muy buenos días. Soy Pablo Caro. Reciban un saludo especial. Como ex precandidato a la Cámara, hoy quiero ratificar mi compromiso de seguir apoyando la lista del Partido Liberal a la Cámara de Representantes. He tomado la decisión de acompañar además al representante Eneiro Rincón con el número 101 para que represente a los araucanos en esta importante labor. Conozco a Eneiro como un hombre humilde, trabajador, honesto, disciplinado. Pero, muy por encima de todo, doy fe de su compromiso y de su respaldo con todas las comunidades en todos los sectores del departamento. Sé que Eneiro es una persona que tiene la frente en alto, la frente limpia, y puede representar con dignidad a los araucanos, sin ninguna tacha. Es un hombre que no tiene ningún proceso por corrupción y no tiene ningún tipo de cuentas con la justicia. Por ello, queridos amigos y amigas araucanas, los invito a que este 11 de marzo votemos Liberal 101 Eneiro Rincón representante. Muy amables. Y a continuación les presentamos el siguiente microespacio de la campaña al Senado de la República del representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Albeiro Banegas Osorio por el Partido de la U. Soy Albeiro Banegas Osorio, candidato al Senado de la República número 19. Aspiro llegar al Senado para trabajar en tres tareas fundamentales. Seguridad, productividad en el campo y la ciudad y construcción de paz estable y duradera. Seguridad, que quiere decir apoyo a nuestras fuerzas militares, a la Policía Nacional, a nuestras instituciones, para que nuestro sistema político democrático se mantenga fuerte y estable. Productividad en el campo y la ciudad para generar crecimiento económico con la agroindustria y generar empleo que reclaman millones y millones de colombianos. Y construcción de paz estable y duradera, que significa la ausencia de todas las armas de la ilegalidad, pero fundamentalmente significa reformas constitucionales y un apoyo fuerte, legal, para asegurar la salud, la educación, la vivienda y el trabajo de los colombianos con el fin de atacar la inmensa desigualdad de nuestro país que ya es insoportable. Los invito a que me apoyen votando por el partido de la U y el número 19 al Senado de la República. Y les presentamos a continuación el siguiente microespacio de cómo avanza la campaña a la Cámara de Representantes del médico Facundo Castillo por el partido Cambio Radical. Veo muchas propuestas y casualmente estoy oyendo en este momento la gran oportunidad que nos va a dar el doctor Facundo siendo representante seguramente porque es casi un hecho y es una gran esperanza para nosotros los cultores. O sea, veo muy positiva y objetiva su respuesta y prácticamente es la esperanza y la confianza de nosotros los llaneros como gremio y como cultores llaneros que somos. No, pues obviamente que hay que votar por el doctor Facundo, obviamente. Pues obviamente usted busca donde aparezca el logo de Cambio Radical sencillamente lo marca con una X sin salirse del cuadrito. Con Facundo Castillo Cisneros hechos no palabras trabajemos juntos por Arauca marca solo el logo de Cambio Radical y Facundo será el representante a la Cámara solo el logo de Cambio Radical. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestras transmisiones en Facebook Live. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!